Bueno mi gente, ¿qué pasa con la Corte Penal Internacional y con Benzouada? Sí señores, esta señora que estamos viendo en las imágenes. Vamos a explicar algo que está siendo algo controversial y he visto muchas publicidades, he visto muchos comentarios, mucha información que otra vez lo van a archivar. Bueno, y señores quiero explicarles cómo trabaja la Corte Penal Internacional para que tengamos una leve idea y por qué el ilegítimo de Miraflores junto a Tarek William Saab, en estos momentos tienen el agua hasta la nariz, ni siquiera el cuello, a la nariz, ya va a llegar a los ojos y ya va a tapar, ya lo va a tapar completamente. Primero, la Corte Penal Internacional ya ha promovido todo este proceso junto a Fatwa, a la señora que estamos viendo en las imágenes, para que esto se actúe en los próximos días. Esto no se va a archivar, esto se va a mantener ahí. Y es que muchos habían dicho que esta relación que tiene Tarek William Saab con Fatwa y las fotos que se ha tomado y hace unos mesesitos viajó hasta la Corte Penal Internacional para ver cómo iba este proceso y llegó muy contento y sonriente. Pero lo que hoy se demuestra, bueno, lo que hoy no se, hoy no, eso fue ayer que se dio a conocer bien la noticia, lo que se demuestra es todo lo contrario, es la actuación que van a tomar ya a poco tiempo de que esta señora se retire, pero va a dejar todo listo para lo que es la aprehensión y todo el desarrollo para ir por el ilegítimo con más firmeza. Que se haga justicia, dice. Este sábado, el día de ayer, la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatwa Bensuada, se refirió al examen preliminar por posibles que la humanidad y la violencia humana son dos cosas diferentes y por las dos cosas va a llevar. Cometidos por el régimen del ilegítimo y aseguró que Venezuela ha cumplido la mayoría de los criterios para la apertura de una investigación. Esto es muy positivo. ¿Por qué? Porque deja en silencio y la actuación de Tarek William Saab, que después de que llegó de allá, vino con cambio, vino más estricto, buscando ciertas personas para que se cumpliera. Lo que pasó hace unos años, no queda impune. En estos momentos, se está movilizando y en cuestión de semanas, todo este papeleo va a dejar de estar archivado para ir al momento crítico para el ilegítimo. ¿Por qué lo digo de esta manera? Para no confundirnos. He escuchado, he leído sus comentarios, que dice, eso es puro bla, 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 cuando actuarán, no han visto nada aún, no han hecho nada, todo sigue pasando, todo es un proceso y está llegando a su final y cada vez nos acercamos a la definitiva del ilegítimo. Yo sé que tenemos años escuchando lo mismo, cinco años, mientras investigan lo de hace cinco años ya, que fue muy duro para Venezuela. Todo esto que ocasionó el ilegítimo de Miraflores, pero no queda impune. Lo que acaba de acontecer el día de ayer, con la Corte Penal Internacional, es una tremenda estocada, tanto para Tarek William Saab, como para el ilegítimo de Miraflores. Esto se pone cada vez más complicado. No tengo más que decir, eso era lo que quería explicar, corto pero importante, comparte, multiplica, extiende y hasta una próxima.